La fecha pasada, o la otra, pasó lo mismo. Dije que siempre hay que, en lo bueno de un equipo, en un partido, lo malo del otro. Pero a veces, ahí está como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Si nosotros provocamos que fueran malos ellos, o si ellos fueran malos nosotros. Nunca se ha pasado. Lo siento es que logramos un buen resultado hoy. Después, un pasito pequeño hicimos para salir de donde estamos. De una semana muy dura, donde el equipo sufrió muchísimo y le dolió muchísimo esta semana. Y que anímicamente lo sintió. Por suerte hoy se recuperaron, gracias a que los jugadores tienen clase, tienen la casta de campeón y que no se rinden. Y hoy es un partido complicado, porque River no es un rival a pecar 5 goles en todos los partidos. Lo vimos en el anterior y en todo el campeonato. Es un rival durísimo. Pero que tiene un poquito de las dos cosas. La partida es un punto de la de un vuelo, la confianza mía la tiene como todos los jugadores. Y por algo hoy es todo el campeonato. El gol es el que a veces es esquivo y no entra y no da para justificar ningún resultado. Yo creo que hemos jugado mejores partidos que he vivido, incluso, por lo menos en el que yo estoy acá. Hemos jugado muchos mejores partidos que he vivido y no hemos podido ganar. Pero el gol es como una varita mágica que hace ver todo bien. Y más cuando lo encuentras tan rápido y lo jugó desagarran confianza. El gol, el gol, alguien hace muchos años que dice que la mejor táctica o la mejor táctica o el mejor táctico era el gol. Y hoy lo encontramos, esa es la explicación. Otros días no lo hemos encontrado. lo que no nos podemos lograr en este triunfo, en este laberinto en este pasito que vimos pequeño porque nosotros tenemos que levantar muchísimo y tenemos que mejorar para poder realmente aplicar las cosas grandes que es lo que hay que decir no hay duda que el resultado siempre nos marca un estado de ánimo a todos, incluso al periodismo que analiza yo lo veo y si no hace tiempo, no acá en Ecuador que el análisis en este término tiene que pasar obviando el resultado o sea, más allá de la alegría, más allá de lo importante que es un resultado yo no me puedo quedar en el análisis con los 5 goles convertidos en esto que si no no va a funcionar lo vimos y lo toca perder el análisis pasa por decir, bueno en qué periodo del partido el equipo jugó bien superar el rival en qué partido en qué periodo fue superado dónde sufrimos por errores propios y dónde sufrimos por virtud del rival esa es la danza que yo tengo que hacer no hay duda que la alegría de ganar de la tira hincha de la tira de jugador de dirigente y todo uno la escuche y la siempre pero mi trabajo es otro yo creo que ya mañana estar en cancha treinando tratando de no quedarme con esos 5 goles así como no me quedé con los 3 de su ruido porque si no me tendría que haber ido para mi país yo les dije a ustedes en una conferencia de prensa que me ha tocado perder muchas veces pero que hasta ahora yo no me voy a vendir ni me he rendido ni me voy a vendir entonces lo que espero es mi equipo también si en algún momento veo que mi predica no es acompañada o no es lo suficientemente buena como para hacer que el equipo entregue toda la cancha ser el primero a reconocerlo por ahora yo veo que mi equipo da todos todos los partidos intenta jugar y acerca de eso que tú dices de la forma del modo mi equipo juega intenta jugar ha sido muy pocos partidos lo que el equipo no ha jugado bien pero otra vez digo la efectividad hace a veces que las cosas se vean bien y no siempre también